12 de octubre, día de la diversidad cultural Día del respeto a la diversidad cultural El 12 de octubre de 1492 se conmemoró la fecha en la que la expedición de Cristóbal Colón, un marinero genoés, llegó a las costas de una isla del continente que más tarde sería llamado América. A partir de los viajes de Colón comenzaron las exploraciones en la región y pronto se dio inicio a la conquista, ejerciendo su emendimiento cultural del viejo mundo por sobre el nuevo. En 1917 se decretó que el 12 de octubre fuera una fiesta nacional para homenajear el legado de conquista y la colonización española. Sin embargo, y tras años de debate, se logró cambiar el significado de la fecha, llamándola Día del respeto a la diversidad cultural. El cambio en el significado nos invita a reflexionar acerca de la inmensa variedad de culturas que los pueblos indígenas nos han aportado y aportan a la construcción de nuestra identidad porque son parte de nuestra patria, porque lograron conservar con amor sus propias costumbres. Nos dejamos de lado que la diversidad étnica y cultural que nos une como personas nos marca el camino para saber de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde queremos ir. ¿Qué es la diversidad? La diversidad es comprendernos y convivir, respetarse mutuamente, aceptar las diferencias, diferentes culturas conviviendo. La diversidad es identificarse con el otro, otros idiomas y religiones. La diversidad no es discriminar. Somos todos diferentes pero iguales. La diversidad es aprender de los demás. La diversidad es enriquecerse con otras culturas, otras formas de pensar y actuar. La diversidad es un mundo con más paz y sin guerra. El 12 de octubre se celebra el respeto a la diversidad cultural. Es un momento oportuno para recordar y trabajar por el bienestar de todas las culturas, para la igualdad de todas las personas, para que se garantice el respeto a la identidad y los derechos humanos. Es una fecha de conmemoración y revalorización cultural, en donde se enfatiza el respeto y la importancia de nuestros heridos. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños, que viven en paz. Que canten los niños, que viven en paz.